¿Qué es la defensa de Duarte? Son integrantes del cuerpo legal, de asesoría legal del Ministerio de Seguridad, es decir que el Estado Provincial le pone policías a Duarte para que lo defiendan, intentaron bloquear la actividad de nuestra querella como particulares damnificados. Entonces ese planteo fue rechazado, sin embargo vemos que es una intención de anular la posibilidad de que la familia de las víctimas tengan voz y voto y actividad plena en el juicio, de todas maneras fue rechazado. Duarte es un integrante del grupo Halcón, un cuerpo de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires, su jefe y su compañero testimoniaron en instrucción que reciben instrucción de tiro especial, específica, no la que recibe toda la policía sino instrucción específica, y además entrenamiento psicológico para situaciones de riesgo y de tensión, cosa que todas las herramientas para hacer otras cosas a lo que hizo Duarte las tenía y sin embargo, teniendo la situación ya controlada, fusiló a estos dos pibes. Estamos hablando de que Duarte disparó con su arma reglamentaria 9 milímetros, por lo menos 5 veces porque hay 5 vainas servidas de 9 milímetros desde el cordón de la vereda hasta la mitad de la calle, que quiere decir que disparó corriendo, a Mauricio probablemente lo haya herido primero, a Mauricio se le atribuye un revólver 32, que entendemos por las pericias de instrucción que estaba en desuso y no estaba apto para disparar, y a Ismael Perusato que estaba en la moto y en situación de huir, no se le han encontrado armas, por lo cual entendemos en principio que Duarte no cometió un exceso en la legítima defensa, sino que teniendo herramientas para hacer otra cosa, disparó a mansalva, más allá de lo que él dice, primero potencialmente sobre una persona que podría haberlo amenazado con un arma, pero después también sobre una persona desarmada y que estaba en situación de huido, recordemos que Mauricio estuvo cerca de 40 días herido de bala por Duarte y luego lamentablemente falleció, a partir de ahí la causa pasó justamente a un doble homicidio en la acusación hacia Duarte. Esperamos que el tribunal entienda que una persona que comete un delito no necesariamente tiene que ser asesinada, sino que puede ser detenida, retenida y llevada a un justo proceso, que no es lo que hizo Duarte, Duarte directamente los fusiló teniendo la situación controlada y eso es lo que vamos a probar en este juicio. Muchas veces se dice que los pibes, chorros, hoy matan por una zapatilla, por un reloj o por un celular, en este caso un efectivo de cuerpo de élite de la policía bonaerense mató porque le habían quitado una mochila. Gracias por ver el video.